Señoras y señores, yo hago este video para hacerle un llamado al jefe de la Policía Nacional. El 21 de diciembre, a eso de las 3.50 de la tarde, a mi mecánico le quitaron mi pasola, una Yamaha artística, hot, remodelada, gris. Frente al detacamento del prófugo de los huaricanos, él se dirigía a comprar una pieza para la batería de la pasola y una pieza para un motor que le estaba arreglando. Y frente al detacamento lo pararon dos policías. Uno que le dicen Ronnie y uno que le dicen Cruz. Quitaron la pasola y cuando él fue a buscarla con los documentos que están ahí al día, su documento de su pasola, no se la quisieron entregar. Al otro día, el martes 22 de diciembre, a las 8 de la mañana, yo llego al detacamento a buscar mi pasola y ellos me dicen que me vaya para casa a las 2 de la tarde porque la pasola se la habían robado del detacamento. O sea, la pasola se desapareció del detacamento del prófugo de los huaricanos. Cuando yo le digo que me digan qué pasó, que me den la cara, qué va a pasar conmigo con mi pasola, me dicen que me vaya para mi casa. Al otro día yo vuelvo y quien me atiende es el de recursos humanos, que se llama Mejía, el teniente Mejía. Y me pide excusa por lo que sucedió. Me dice que le dé un chance, que ella va a aparecer y que me van a llamar. Está bien, nunca me llamaron. Yo vuelvo, le doy los días festivos, le doy el 24, le doy el 25 de diciembre, y vuelvo el 26 y le digo que me permitan hablar con el coronel a cargo, que estaba a cargo ese día, el coronel de la uniformada, y me ponen a hablar con Sierra, con el coronel Sierra, allá en prófugo, y le digo que qué está pasando con mi vehículo, que yo necesito mi vehículo porque en él es que trabajo, en él es que yo me gano la vida. Y me dice que yo soy la responsable de que el vehículo se perdiera, y que si hay un responsable o hay un error, el error fue mío, y que mi casa había que allanármela, porque de cinco supuestos vehículos que se perdieron, incluyendo mi pasola, la única que había reclamado era yo, y que había que venir a allanarme mi casa. Yo le estoy haciendo un llamado al jefe de la policía, que me ayude. Luego de eso vuelvo y me dirijo al detracamento, y me encuentro con un nuevo coronel que se llama Quesada. Muy buena gente, me recibe, me habla, y me explica lo sucedido, me dice que ya se le está agotando el plazo que le dieron para recuperar la pasola. Tengo la conversación. Me dice que le dé un chance y me da su número para que yo no esté yendo al detracamento. En eso le escribo. Me dice que se va a reunir conmigo el general. Yo no pude ir porque no tenía pasaje para ir al detracamento. Y le digo que me escriba y me dice lo mismo, que están en una investigación, que se tiene una persona clave, que la persona que tenía que juntarse con él para decirle dónde estaba el vehículo, nunca apareció, que lo llamaron y no cogió la llamada. Luego de eso vuelvo y le escribo. Me dice que el responsable de que se perdiera el vehículo quedó de llamarme, que en cualquier momento me contactaría. Al ya ver que el responsable no me contacta, entonces le escribo de nuevo al coronel Quesada y me dice que va a hacer todo lo posible para que él se contacte conmigo. Yo le digo que por favor, que si puedo ir al detracamento para hablar con él y me dice que ya él no está en ese detracamento. Entonces yo quiero saber qué va a pasar conmigo en mi vehículo, porque ya hace un mes que yo estoy a pie, necesito mi vehículo para trabajar, estoy en mi casa y no estoy haciendo nada. Ahí le voy a dejar la conversación y espero que eso no le afecte al coronel Quesada porque él no estaba ahí en el momento que pasó la cosa. Incluso hicieron cambio de coronel. Él no tiene nada que ver con eso, aunque ya él está a cargo del caso. Pero le voy a dejar la conversación para que vean que no estoy hablando mentira.